¡Eh! Otra vez, como dice el hombre Te saqué de la tiniebla y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba sin pedirte nada a cambio Y tú me diste mal pago, sabiendo que yo te amaba A otro le diste el tronco y a mí me diste la rama ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! Yo te hallé sin condición Y sin ropa te ponete Y así te ofrecí quererte Y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar Y otro dijo la misa ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! Tú pensaste que con él Ibas a tenerte todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilla en tu amor Yo sigo siempre en el trono Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por salar ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! Yo te hallé sin condición Y sin romperte a ponerte Y así te ofrecí quererte Y de ti mi corazón Y por tu mala intención Y tú pica la malicia Yo fui quien hizo el altar Y otro lo hizo la brisa ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! Tú pensaste que con él Ibas a tenerme todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que ríe y yo Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por salar ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! Abusadora, ¡qué bien lo hiciste!